Que se integren de manera completa mis reservas al Diario de los Debates. Compañeras y compañeros, sé que esta etapa del debate puede ser ya complicada y que en muchas ocasiones el uso de esta tribuna puede servir para muchas cosas, excepto para hablar del fondo del presupuesto. En este sentido, quiero presentar una serie de reservas que resumiré para poder convocarles a su discusión y a su votación favorable. Estoy proponiendo que todos los ejecutores de recursos derivados del anexo 13 y demás anexos relacionados de manera transversal con la igualdad de género, cumplan con todos los programas emanados del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. De igual forma, propongo que la Secretaría de Bienestar genere condiciones para que municipios y demarcaciones dispongan de hasta el 2 por ciento del fondo de aportaciones para infraestructura municipal, esto con la intención de fortalecer las capacidades institucionales con perspectiva de género. Estoy planteando fortalecer las capacidades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y llamarla a entregar un diagnóstico y evaluación en materia de igualdad. Aprobemos una mayor cantidad de recursos al programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las diferentes entidades federativas para fortalecer las capacidades institucionales de quienes deben realizar estrategias y acciones encaminadas a protección de los derechos de las niñas y las mujeres. Solicito también a esta Asamblea que aumentemos los recursos destinados al programa de microcréditos para el bienestar, al programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, al programa presupuestario para atención a víctimas, al programa de apoyo para refugios especializados, para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y para cerrar esas brechas de desigualdad que viven día a día niñas y mujeres. Finalmente, aumentemos los recursos destinados al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Hoy urge fortalecer los cuidados en materia de salud mental. Compañeras y compañeros, en México debemos tener un gran acuerdo por el derecho a caminar con confianza de las niñas y las mujeres. Hoy en México siete de cada diez mujeres han vivido un episodio de violencia. Estamos aquí convocadas y convocados a construir un México con igualdad sustantiva por las niñas y las mujeres de todo el país. Por eso es que les pido que votemos a favor de la discusión de estas reservas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Jessica Ortega de la Cruz.